Esto es un reportaje para cuatro y vamos a seguir la labor policial. Disculpe, ¿no es el policía del paisano? Por favor, no. Disculpe, ¿tú es el policía del paisano? No podemos decir. Eso quiere decir que sí, ¿no? ¿Podría seguir en ese labor policial? Deja a dar por culo, te detenemos aquí. Vale, vale, vale. Lo voy a tomar conmigo. Estamos en uno de los barrios más conflictivos, por así decirlo. Y vamos a ver si... ...ce pillamos a alguien. Bueno, bueno, bueno. Me parece que se arma algo. Aquí estamos contando a un sospechoso. Disculpe, la labor policial de... ¿Qué le parece? Bien, 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 muy emocionado. Vale, está grande. Estamos bajando. Bueno, estamos en el edificio Pancor. Tenemos a los policías. Vale. Vamos. Ahí vamos. Perfecto. Estoy en el edificio Pancor. No me parece que no puedo parar. Bien. Necesito. No me parece que 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 no me parece. ¿Cree que los policías pasan de esto? ¿Creen que lo tienen controlado? ¡Se quería estar deteniendo! ¡Hola! Me cago contigo, ¿eh? ¡Mira cuál! ¿Estamos fuera? ¿En qué le han encontrado sospechosos? ¡Tiene que la llena, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Tiene que la llena, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Camin! ¡No voy a hacerla! ¡Eh, tío! Es que yo no voy a hacerla, en serio ¡Eh! ¡Ah! ¿Por qué no te van a afilar más, tío, eh? ¡Está loca! ¡Eh! ¡Está muy bien! ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Ah! ¡Eh! ¡Le pongo un tiro salón! ¡Ah! 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 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 8 9 9 10 11 13 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 15 16 ¡No, no ome! Usted, tercera esposa, Matiz... ¡No, pero primero, siempre... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, pero primero, siempre... ¡Se meto a beber, usted uno! ¡Tú, papá! ¡No es tu marido, sí, marido! ¡Usted es una mujer! ¡Tú, papá, tú, papá! ¡Usted, y, hombre, un milagra! ¡Usted, y, hombre, un milagra! ¡Qué rato, vivió la vida! ¿No es la hora de desear? ¿Puedes estar un poquito? Disculpe señor, estoy haciendo un documental para un programa de televisión. ¿Podría decirme, usted se que esto está legal? Eso no es ilegal, yo quiero darte y comer a mi hija. Yo quiero darte y comer a mi hija. Entiendo, pero si... Entiendo, pero si... Si le pide a la policía, le puede meter en una multa. Si le pide a la policía, mira, es muy fácil, yo hago así y voy corriendo. Yo voy corriendo. Ya, pero aún así... ¿Por qué han recogido de repente? Porque hemos visto tres polis que querían... No, no han visto nada. Perdóname, dos euros, no visco, no visco. 5 euros. No se les mando. Estúpanos. Estúpanos, dos euros. Estúpanos. ¿Les regalo a mi hijo Jame? Llevas de bachaca. Os regalo a mi hijos Jame, dos euros os regalo a mi hijo Jame! Os lo regalo. Os lo regalo a mi hijo Jame... ¡ Dos euros! Bueno, estoy viendo que... Se las esperan como pueden. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Crees que se han pasado? ¿No crees que se han pasado con la detención? No era para tantos. Equipo tuyo, equipo tuyo. Equipo tuyo. Por favor. ¡Eh, eh, eh! ¡Seguíste portero! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Vamos a ver más... ...miseria. Porque esta mujer está con su hijo pidiendo... pidiendo la mano. ¿Por qué...? ¿Por qué esto está pidiendo la mano? Pero... me refiero, tienes una... ¿Ha buscado trabajo? ¿Ha intentado buscarlo? Tampoco me ha buscado. Tampoco casa. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿No crees que es un poco... humillante? Estar aquí pidiendo dinero. Algo que le quiera decir a alguien. Toda que le interesa. Vale, aquí los... los testimonios de una mujer que está... más en jefis que nadie que he visto por aquí. Bueno, estamos viendo que en este barrio no hay dinero ni para los locos. Aquí hay un lobo que no está... no está siendo tratado. Está deambulando. Nadie le hace caso. El botón de sal. ¡Vento. ¡Vento. Gracias.